Kelly, dice sí el nombre, que digas el nombre, ese es Sahari, Sahari está conectada ¿Cuál nombre? Que digas el nombre ¿De qué? Bueno, no sé, Sahari Fernández está conectada ahora y dice, yo me meo con Kelly Dice sí el nombre, que acabas de decir el nombre No sé de qué están hablando Yo no sé, yo no sé, no sé de qué están Sahari, mi amor, te amo mi vida Niño, ¿qué nombre? No sé de qué nombre está hablando Sahari Sahari, Sahari, Sahari Que lo diga Sahari Ay, ahí va a llamar a Sahari ahora Llamar a Sahari Fernández Esto es constante Llamando a Sahari Fernández El micro, sí, 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 el micro Dale el micro Scooby, mire, va a llamar ahora a Sahari Claro La gente quiere saber qué ¿Saber qué cosa? Este es el que quiere saber y que siempre está en el chisme, el breto Oye Dime Los estoy viendo Estás al aire Ah, dime, dime Yo los estaba viendo, me interrumpiste la información, la cosa ahora que yo estaba viendo Sí, porque es que ella no entiende qué fue lo que quisiste decir en el comentario ¿Qué nombre tú quieres que dé? Mija, pero mía, dice Carlos Ay, yo me meado de la risa Dice Carlos Es una persona que no puede, no puedo decir quién es Dice que él Tiene el nombre Pero mamá Ah, ya te confié Sí, yo acabo de decir que no puedo decir quién es Dice que tiene el nombre Pero claro ¿Para qué es la infiela? No, 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 no Dime algo Oye, Sah Eso mismo es lo que le pasa a ella con los egos ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa le pasa a ella con los egos? No, ella sabe el nombre que quiere Pero escoge el que no es Mira Ella sabe el nombre El hombre que quiere Pero escoge el que no es Es así, es así ¿Ves? Es verdad Lo que pasa es que tienes que acabar de darte cuenta Que cuando uno te gusta Tú dices No, este me gusta Pero no es el que yo quiero Olvídate Ya, así como es Así mismo, Sah Sí, pero tú no lo haces Esas terapias me las da ella todos los días por teléfono ¿Y tú no le haces caso? Sahari me llama todos los días a darme terapia ¿Y tú no le haces caso? Porque Sahari es un libro abierto Cómbrale, Sahari, cóbrale Esa niña sabe No, no Tú sabes que no Hay gente que tiene ayuda Esa es mi ayuda del gobierno Ahorita estuve hablando del podcast que estuve en tu casa y puse la foto Yo lo estoy viendo desde el principio Ese podcast va a ser un escándalo ¿Cómo te sientes de tus extrañadas que ya se fueron, las que ya no están? Ay caballero, me siento perfecta ¿Qué te voy a decir? Hasta el ánimo le cambió No tengo un dolor ni nada, 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 nada Estoy sanando perfectamente bien Qué bueno Y hoy me he pasado el día con mi hermana Y me bañé antes que se fuera Porque a mí sí a veces cuando me voy a curar yo sola me da una moridera Claro Y entonces me vio y me dijo Niña, estoy perfecta Coño, me alegro mucho Me alegro mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Mi flaca Cuídate mucho Un beso Te los quiero Un beso Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Gracias.